Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer, campana, compañero, otra vez acá en EstoCase, los juegos gratis de esta semana de Epic Games, digo juegos porque hay dos, pero bueno, antes que nada, suscribite, dale like, compartilo, que me ayudas un montón, y bueno, perdón por subir el video un poco más tarde, pero bueno, nada, hoy están regalando el Kerbal Space Program y el Shadow Tactics Aiko Choice, así que vamos a agarrar primero el Kerbal, vale 29.99, bastante bien, el Shadow Tactics vale 5 dólares, y bien, los dos juegos tienen complementos, pero ninguno es gratis, así que bueno, y el próximo juego que van a estar regalando del 12 de enero al 19 de enero es el Fear Class Trouble, no sé por dónde se pronuncia, no sé de qué carajo se trata, pero bueno, ese es el próximo juego que van a estar regalando la semana que viene, así que la semana que viene nos vemos con otro video para ver qué juego van a regalar la próxima semana y así sucesivamente, así que nada, dejame en los comentarios qué te parecieron estos juegos que está regalando Epic esta semana, si los vas a agarrar, si los jugaste y todo eso, y nos estamos viendo la próxima, chau, cracks.